Quería comentarles un hecho muy curioso que me pasó el día de hoy y a la vez poder saber si a ustedes les ha ocurrido algo o cuál es la teoría que ustedes más pueden pensar que es la más real o si es la que yo adopté, está un error o es realmente así. Es sobre la naturaleza de las abejas. El día de hoy yo estaba aquí cuando me llegó un enjambre, es muy común que a mi casa lleguen, estamos en invierno, las colmenitas que llegan aquí, las colones, perdón, que llegan acá, normalmente son porque se quedaron sin casa, la lluvia, lo que sea, son a veces enjambrecitos muy débiles que difícilmente prosperan a menos de que hagamos algunas maniobras. Entonces cuando me llegó, enjaulé la reinita, yo muy emocionada, le puse panales, le puse un alimentador y después de eso decidí poner para que las demás abejas fueran entrando, siempre ocurre así. Cuando veo que no, dejan la reina completamente sola. A los cinco minutos me llega otro enjambre y otro y otro y me daba cuenta que era un enjambre diferente porque en cada grupito de abejas que encontraba, buscaba un poco y encontraba una reina que enjaulaba, metía en otra caja y así empecé cuando ya llevaba como seis. La verdad me empecé a asustar porque el fenómeno no paraba y no paraba, me daba miedo que los vecinos llamaran a los bomberos, que se asustaran, que se alarmaran. Y entonces empecé a hacer unos posteos en WhatsApp y empezaron a darme muchos consejos, muchas teorías y la que yo adopté, que no estoy segura que es así, pero bueno, ahí va. Probablemente una colmena quiso cambiar de reina. En el momento que quisieron cambiar hicieron muchas opciones, tal vez una colmena muy fuerte. Desde varias celdas nació la reina principal, que se supone que cuando nace la reina matan las demás y solo queda ella reinando. Pero en este caso, cada reina virgen salió con un grupito de abejas de la misma colonia y se vino a posicionar a mi casa porque todas empezaron a seguir la misma dirección. Entonces solo una de las cajas con una jaulita, con una reina, logró llenarse de abejas. Probablemente era la reina líder de este caso, que fue la que prefirieron. Y los otros grupos las dejaban las cajas completamente vacías. La jaulita con las abejas la protegían unas cuantas, pero nada más. Entonces nunca me ha pasado algo así. Dicen que no es común y mucho menos que todas tomen una sola dirección. Esto ocurrió el sábado y el domingo. Todavía siguieron llegando dos enjambres más, uno pequeño y uno sumamente grande. Logré recolectar cinco reinas, de las cuales fallecieron tres. Y utilicé dos para algunos núcleos que tenía sin reina, hacer algunas pruebas. Y logré acaparar solamente una colmena en la que sí se quedó la reina. Todavía tres días después sigue habitando en el mismo lugar. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar o que otra teoría piensan ustedes que puede ser factible. Para enriquecer más este acontecimiento, para mí siempre es muy emocionante. Las abejas son increíbles. Nosotros nos faltan siempre montones por aprender. Y me alegra mucho que pasen estas cosas, aunque sinceramente sí me llegué a asustar demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!